¿Qué tal amigos y amigas de ElSalvadorG.com? El portal oficial de la diversidad sexual en El Salvador. Esperamos que tengan un muy lindo fin de semana. El último fin de semana de noviembre. El staff de El Salvador G nos hemos venido aquí a Guatemala a descansar. Un rato de las agitadas semanas que tuvimos en noviembre. Nos venimos a visitar a nuestros amigos de Genetic en Subiesta Blanca. Y ahora estamos descansando aquí, tomando un cafecito con nuestros amigos de Finca Cabañas. Es el resort LGBT que está aquí. Así que saludos a todos y todas. Y recuerden cuando puedan, pues vengan a Guatemala a visitar a nuestros amigos de la discoteca Genetic. Y a Finca Cabañas, un resort donde la pasarán muy pero muy bien. Así que, buenas tardes.